el ibex nos está regalando este miércoles otra de esas jornadas de sopor en las que el selectivo español opta por no hacer nada a estas horas sube levemente en torno a un 0 2% y se mantiene en torno a los 9.250 puntos dicen los expertos de bolsamanía que mientras no supere con fuerza y con holgura el nivel de los 9.300 puntos nada cambiará en el ibex 35 que continuará lateral entre los 9.300 y por abajo el soporte de los 9.140 de momento hoy parece que no va a superar esos 9.300 puntos de seguir con esta tónica el resto de las bolsas del viejo continente están muy parecido con subidas ahora de en torno al 0 2 0 3% y con movimientos muy cautelosos a la espera de que mañana se pronuncie el presidente del banco central europeo mario draghi como saben hay reunión de tipos de interés y siempre es muy interesante porque las palabras de draghi suelen actuar como catalizador del mercado por lo demás es interesante hablar de los últimos informes que van llegando sobre españa sobre la situación política del país y también destacar en este sentido que la prima de riesgo ha caído por debajo de los 100 puntos básicos y es que por ejemplo los expertos de ver en ver dicen que españa no está actualmente dentro de su lista de problemas políticos o económicos en europa y respecto a las elecciones del 28 de abril apuestan por el triunfo de una coalición de derechas que desde su punto de vista sería más beneficiosa en el plano económico para españa los expertos de citi han publicado un comentario hoy también hablando de la situación política de españa y se muestran más escépticos temen la fragmentación como resultado de esas elecciones de abril y no descartan que se repitan los comicios para octubre o noviembre de este mismo año en el plano empresarial pues tenemos que hablar hoy también de bastante tranquilidad dentro del ibex 35 ahora hay que destacar las alzas en celnex en santander y en bva de alrededor del 1% y fuera del ibex en el mercado continuo hay que hablar de esas subidas de alrededor del 10% a estas horas en duro felguera tras ganar el juicio a samsung algo que le aleja un poco más del concurso de acreedores en cuanto a los futuros estadounidenses en estos momentos se dejan un 0,1 por ciento seguimos pendientes de todo tipo de novedades relacionadas con el acuerdo comercial china eeuu y también con el de si de momento no hay noticias nuevas como saben si surgen les informaremos puntualmente de verdad que así como Internet el hydro aquí como猙不能 chapters